Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este diálogo, soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Orejolz y esta vez tenemos de invitado al politólogo, doctor en economía, docente, investigador, escritor, creador de contenidos también, contenidos audiovisuales, podemos decir youtuber, que es una manera de decirlo también, Santiago Armesilla. ¿Cómo estás, Santiago? Santiago. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros aquí. Un placer para nosotras, hace mucho te queríamos invitar, Santiago. Lo primero que me gustaría saber es, bueno, hay dos grandes pensadores que más o menos orientan tu pensamiento, orientan tus videos, que son Karl Marx y Gustavo Bueno. Me gustaría empezar con algo más biográfico y que nos cuentes un poco cómo llegaste a estos dos autores, qué recuerdo tenés de tus primeras lecturas de Bueno, de Marx, a quién leíste primero, quién te ayudó, digamos, si llegaste a Marx por Bueno o cómo fue ahí tu recorrido intelectual. Bueno, yo realmente empecé leyendo a Marx en... Bueno, es curioso porque mi primer... Yo siempre he venido de una familia, digamos, socialdemócrata, socialista, con tradición en el mundo sindical bastante fuerte, pero fue en el instituto, en bachillerato, cuando tuve mi primer contacto con el marxismo. Y curiosamente fue en clase de religión, porque yo fui a un colegio concertado, un colegio religioso, el colegio de los clérigos de San Viator, en la Plaza Elíptica de Madrid. Y allí en el libro de texto de religión, pues estaban... Bueno, ya sabéis, lo de los filósofos de la sospecha, ¿no? Feuerbach, Marx, Nietzsche y Freud. Y la verdad es que aquel libro presentaba bastante bien la filosofía de cada uno de los cuatro autores. Recuerdo que Nietzsche me horrorizó y que, bueno, y que Marx me enamoró. Y aunque luego trataban de rebatir lo que decían, la verdad es que ese fue mi primer contacto con el marxismo y años después, creo que fueron dos años después, fue cuando me leí el Manifesto Comunista. Y a partir de mi... De hecho, el primer texto marxista que me leí fue el Manifesto Comunista y el segundo fueron las obras completas de Ernesto Che Guevara. Discursos de los diarios de Bolivia, etcétera, que me los compré. Y bueno, por los años seguí leyendo cosas de marxismo, sobre todo de Marx y de Engels. Y luego ya en la carrera descubrí a Gustavo Bueno y su materialismo filosófico. Y el primer libro que me leí fue El mito de la izquierda, ¿no? Que ahora en YouTube pues he hecho una serie de vídeos sobre las izquierdas y sobre la derecha. De hecho, queda todavía un vídeo sobre las izquierdas por exponer. Y estuve bastantes años bastante metido en la filosofía de Bueno, su teoría de la ciencia, la teoría del ser categorial, su antropología filosófica, el espacio antropológico, su filosofía de la historia, la dialética de clases, estados e imperios. Y lo utilicé pues para hacer mi tesis doctoral, que fue una comparación entre la teoría de valor trabajo de Marx y la teoría de la utilidad marginal en sus distintas variantes, porque tiene varias, no hay solo una. Desde la teoría del ser categorial y a partir de ahí, después de analizar la neosología, pues traté de pasar a la ontología con la cuestión de la vuelta del revés de Marx. Y digamos que mi último libro, que se publicó el año pasado, La vuelta del revés de Marx, es una reconfiguración de los dos últimos capítulos de mi tesis doctoral ya en un marco de fusión nuclear entre los dos átomos ligeros, que son la filosofía de Marx y la de Bueno, para tratar de generar un núcleo atómico lo más potente posible a nivel filosófico y teórico-político y económico. Y por la orientación filosófica que seguiste, me imagino que tu perspectiva o tu opinión de Nietzsche no cambió demasiado, ¿no? ¿Seguiste teniendo rechazo hacia la filosofía nietzscheana? No tengo rechazo a ciertas ideas de Nietzsche, pero sí puedo decir que en su conjunto, su sistema, porque no presentó un sistema propiamente hablando, pero sí era un filósofo sistemático, su sistema me causa rechazo porque lo considero una... realmente no lo considero una vindicación del nacionalsocialismo en absoluto, Nietzsche sí condenó el antisemitismo, pero su idea de superhombre la verdad es que me recuerda cada vez más a ciertas teorías, no sé cómo llamarlas, anarcoindividualistas o incluso objetivistas tipo Ayn Rand, y eso es lo que me produce rechazo de Nietzsche. Y por supuesto no estoy de acuerdo con su crítica que expone en la genealogía de la moral y en el nacimiento de la tragedia respecto al enfrentamiento entre lo dionisíaco y lo apolíneo. De hecho, él va matizando un poco ese asunto y considera que en algún momento pueden ser coordinables y compatibles, pero él toma partido por lo dionisíaco frente al apolíneo, como si a partir de Sócrates empezara el mal absoluto sobre la tierra. Y yo creo que cuanto más atrás te vas a buscar el origen de la tragedia humana, pues te vas dando cuenta de que no hay tragedia humana de ninguna clase. Pero bueno, esa es mi perspectiva. Claro, y para seguir con esta línea, hablando un poco de filósofos clásicos antes de pasar a algo más contemporáneo, me interesa saber tu relación con Hegel, es decir, un clásico muy cercano al pensamiento de Marx y del que, bueno, se desprenden gran parte de conceptos que usa el marxismo, esta relación entre el marxismo contemporáneo y el hegelianismo solemos tocarlo mucho en diálogos, así que me gustaría que nos des una evaluación o tu lectura del pensamiento de Hegel o el hegelianismo. Bueno, yo creo que Hegel es el segundo filósofo, digamos, premarxista más importante de la historia, después de Kant. Creo que en gran medida Hegel es un intento de responder a Kant y de contrarrestar su influencia. Y creo que su herramienta, la dialéctica, aunque ahora mi amiga Roxana Kramer ha hecho un vídeo en contra de la dialéctica, reivindicando el marxismo analítico, porque la dialéctica no tiene evidencia empírica desde su perspectiva de la filosofía experimental. Yo, por contra, considero que hay que entender que la dialéctica, más que un método científico, es un método filosófico y que la cooperación y la contradicción no son excluyentes. Pero sí entiendo que la dialéctica, si no se entiende como contradicción en vez de sólo como conflicto, no se puede entender. La verdadera dialéctica en Hegel es contradicción y si no hay contradicción no hay dialéctica. El conflicto no es dialéctico. Es simplemente una fase de la cooperación o una fase previa al conflicto, que se puede resolver en contradicción o no. Y aparte que, bueno, Marx tiene mucho de Hegel, ya sabes que él da la vuelta del revés a su dialéctica. Y bueno, el materialismo de bueno tiene muchísimo de Hegel también. De eso yo le considero el Hegel español o el Hegel hispánico, en lengua española. Y por eso considero que la fusión con Marx o completar a bueno con Marx es un camino filosófico y político interesante a realizar porque, bueno, recoge ambas tradiciones, la hegeliana y la marxista. Bueno, bebe muchísimo de la filosofía clásica alemana y de otras tradiciones filosóficas y creo que es una manera de actualizar a Hegel. Yo, por ejemplo, y con esto termino la respuesta, no soy partidario de una lectura hegeliana de Marx como hace Diego Fusaro, lo cual no niego sus aciertos parciales, pero considero que la lectura que hay que hacer de Marx no tiene que partir de un filósofo previo a él, sino que tiene que tener como sustento un filósofo posterior a Hegel y a Marx, lo que no implica negar la potencia política y filosófica del propio materialismo de Marx. Pero sí, Hegel evidentemente está pululando de alguna manera siempre en este tipo de desarrollos y análisis. Para seguir un poco, hablando un poco de dialéctica, pasando al pensamiento marxista, hay un tema que se trató bastante en diálogo, principalmente con Javier Perejara, que seguro lo conocerás, que son, bueno, el materialismo filosófico y principalmente analizando el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Me gustaría que nos comentes, digamos, en tu opinión, cuáles vendrían a ser las principales diferencias que ves, o cuáles son los aportes que hace Gustavo Bueno al materialismo, partiendo del materialismo dialéctico, que es este concepto que se usa para explicar el materialismo marxista, que bueno, no es un concepto que lo haya aplicado el propio Marx, pero sí que se aplica para el materialismo marxista, con sus influencias hegelianas que veníamos comentando, y el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, y cuál vendría a ser tu postura ontológica entre estos dos sistemas. Entre el materialismo dialéctico y el filosófico. Bueno, yo considero que, no sé lo que habrá dicho Pérez Jara, pero a mi juicio la mayor aportación que hace Bueno a la historia de la filosofía materialista es, digamos, una sistematización académica, en el sentido platónico de la palabra, de un sistema materialista, que trata, además de ser, por lo menos desde la perspectiva de Bueno, la conclusión lógica de todos los materialismos anteriores y al mismo tiempo su crítica a los mismos, sin dejar de ser al mismo tiempo una crítica a los idealismos y a los espiritualismos. Lo que comparten todos los materialismos, que necesariamente tienen que ser ateos, es que niegan la posibilidad o cualquier tipo de posibilidad de que pueda existir vida racional incorpore. Por tanto, cualquier tipo de materialismo, sea el mecanicista del siglo XVIII, sea el materialismo de Marx, sea el materialismo de la filosofía analítica anglosajona, o sea el materialismo de Bunge, o sea el emergentista, o incluso el diamante soviético, es la negación absoluta de cualquier tipo de entidad viva incorpórea y, por tanto, de cualquier tipo de inteligencia incorpora. Dicho esto, yo considero que la gran aportación de Bueno es precisamente esa sistematicidad en la cual prácticamente no deja de tener su filosofía presencia en distintas ramas de la filosofía, ontología, noxología o teoría de la ciencia, antropología filosófica, ética y moral, filosofía de la historia, filosofía política y ética y estética, aunque estas ramas estén menos desarrolladas. Yo considero que otras filosofías materialistas han tratado de hacer eso mismo, el materialismo dialético soviético pues también trató todas estas ramas, desde una perspectiva más monista que pluralista, yo en esto le doy la razón a Bueno, creo que el materialismo tiene que ser pluralista y entender que no todo está conectado con todo, sino que hay momentos de conexión y de desconexión precisamente porque si no hay sin bloque platónica, que es la cuestión del pluralismo en Bueno, por eso para Bueno Platón es el fundador del materialismo filosófico. Sin pluralismo ontológico de las materialidades sería imposible la dialéctica, sería imposible la contradicción y por tanto digamos que lo que hay que ver a mi juicio es que en Marx, por lo menos en la ley del valor, si la entendemos no ya solo como una propuesta no seológica de entendimiento de las relaciones de producción y de los precios de las mercancías, sino como una cuestión ontológica como la presenta, aunque desde un punto de vista heideggeriano, Felipe Martínez Marzoa en su obra La filosofía del capital, que yo sí creo que es la obra filosófica en español que más profundamente ha tratado lo que es la filosofía de Marx, yo creo que si se entiende que el pluralismo de Bueno y el pluralismo en Marx existente son coordinables, son compatibles, es posible la fusión y por tanto creo que la sistematización de una doctrina filosófica y el pluralismo ontológico de la materia, de las materialidades, es la gran aportación histórica de Bueno a la filosofía materialista. Bueno, justamente en esa línea, Paul Koch, yo creo que esto podría ser justamente una manera de testear empíricamente la relación dialéctica de las fuerzas de producción. Si recordamos lo que se refiere Marx en el capital a que las clases trabajadoras se van a empobrecer progresivamente, Koch hace una aclaración que dice, sí, pero no es que se van a empobrecer porque ganen más o menos, sino porque la tasa de explotación va a estar aumentando con el correr de los años. Empíricamente, él encuentra que hay una correlación entre, digamos, la tasa de explotación en que los capitalistas en cierto periodo, básicamente a partir de, después de los años 80, del siglo XX, esta tasa empieza a crecer. ¿Consideras, digamos, que la tasa de explotación es una medida empírica fiable respecto a una posición dialéctica marxista, por supuesto, basada en la teoría del valor? Yo creo que sí, que es una medida cuantitativa fiable. Creo que economistas marxistas españoles como Javier Murillo o Mario del Rosal han tratado de ofrecer fórmulas que evidencian esa medición, pero no hay que olvidar que en Marx lo noxológico, es decir, la medición empírica del tiempo de trabajo socialmente necesario, de la tasa de explotación, de la tasa de plusvalor, del plusvalor absoluto, del plusvalor relativo e incluso de la subsociación orgánica del capital, no evitan que esa cuestión noxológica no tenga un fondo ontológico. Es decir, yo hace tiempo que pienso que dentro del marxismo los debates, tanto en economía como en filosofía marxista, entre cuantitativistas y cualitativistas, lo comento más que nada porque yo he estado en seminarios en la UBA de Claudio Katz, donde él expuso esos debates y yo a la larga, por ejemplo, cuando el turno de preguntas siempre decía que me parecían debates que no llevaban a ningún sitio si no sabía la coordinación que podía haber entre ambos. Entonces, yo creo que hay que entender que de la misma manera que en el marxismo la ley del valor es un intento de explicación noxológica de las relaciones de producción y de lo que es el capital en lo que tiene que ver con la producción de mercancías. Es decir, por decirlo en términos de bueno, que la ley del valor presenta un cierre categorial tecnológico que la teoría de la utilidad marginal no puede tener por sus variantes y porque al final siempre tiene que recurrir, por lo menos en la vertiente neoclásica, no lo de la austríaca, porque los austríacos son ordenalistas. Rayor siempre afirma que la utilidad marginal es una prelación que tiene que ver con el orden en el cual elegimos unas mercancías, mientras que en Marshall o en Malras la utilidad es ordinal y tiene que ver con el dinero que uno está dispuesto a pagar. Yo digo que es con lo que efectivamente se paga, porque es lo que uno está dispuesto a pagar, no se puede saber. Pero dicho esto, que tiene que ver con las tesis de Diego Guerrero, de que en el fondo los neoclásicos siempre tienen que estar al final, volviendo a la parte, digamos, positiva no seológica de los elementos que conforman los precios de las mercancías para poder explicarlo, algo que la propia teoría del valor trabajo tiene en cuenta. Es decir, la ley del valor en Marx no niega la oferta y la demanda. Lo único que cuestiona es los componentes no seológicos de la oferta y de la demanda. Y yo en esto, por ejemplo, sé que Juan Íñigo Carreras es muy crítico de Rubin, pero yo creo que Rubin en sus ensayos sobre la teoría más esta del valor se aproxima bastante a lo que sería un cierre no seológico tecnológico de lo que sería tanto la oferta como la demanda en un sentido materialista, mucho más potente que en un sentido idealista, como el que tienen ciertas facciones de la actividad marginal. Pero, insisto, esto no obsta para ver que esta cuestión no seológica sobre la ley del valor es coordinable, es compatible con una base ontológica que el propio Marx presenta en el Capital y en los Grundrisse porque tanto Bueno como Marzoa afirman, y yo estoy de acuerdo con ambos, que Marx presenta en el Capital una nueva ontología filosófica que, a diferencia de las anteriores, parte de un mundo efectivo real que en el presente, que en el aquí y ahora se está gestando, que es el mundo capitalista, el del modo producción capitalista, que conforma al mundo como un inmenso almacén o arsenal, según la traducción de mercancías. Y esa es la gran diferencia entre el materialismo de Marx y otras filosofías anteriores, incluso posteriores a él. Y es que él presenta una ontología a partir de la cual, en la misma obra, va presentando una nociología. Así que yo creo que sí que hay que tener en cuenta los análisis y las investigaciones de los, vamos a llamarlos así si queréis, marxistas cuantitativistas, nociológicos, y al mismo tiempo los marxistas cualitativistas, que pueden ser nociológicos pero también pueden ser ontológicos. Entonces yo creo que en vez de enfrentar ambos bandos, vamos a coordinarlos y vamos a llevarlos bien. Claro, en ese sentido, Cockshot le da la razón a Ricardo y Marx, tomando una muestra bastante grande sobre el Reino Unido y sobre Estados Unidos respecto a justamente esto que estaba mencionando yo sobre la tasa de explotación. Ahora, una cosa que se relaciona con eso es si para vos, el tema de los precios, por supuesto que la corriente austríaca tiene una visión idealista, pero bueno, ¿qué exactamente es lo que vos haces? ¿Qué comparaciones podés tener respecto a otras cuestiones de concebir a los precios y por qué la manera de concebirla a partir de la teoría del valor trabajo de Marx es verdadera y qué hace falsa a otras? Vamos a resumirlo de esta manera. Ninguna teoría sobre los precios puede negar que los precios son la suma de oferta y demanda. La cuestión es que, como demostró no precisamente un economista marxista, sino poskeynesianos, Atanasio Sáximacópulos, para conformar el dibujo geométrico de la curva de demanda en absoluto es necesaria la función de utilidad marginal. Basta con el efecto precio para hacerlo y el efecto precio es la suma de efecto sustitución más efecto renta. El efecto sustitución no es más que el momento en que sin haber cambios en la capacidad de consumo del demandante, del consumidor, de su capacidad líquida, hay cambios en el desarrollo de las fuerzas productivas que provocan cambios en el precio de producción y en la base material del precio comercial que no tiene que ver con la capacidad de poder adquisitivo del consumidor. Y el efecto renta es lo contrario. En esa conjugación de esos datos positivos del efecto precio, se puede entender que la demanda se puede construir partiendo de datos no seológicos positivos. Algo que la escuela austríaca rechaza, porque como ya sabéis, basándose en el individualismo metodológico y en la idea de praxis, de praxología de miscelación humana, la economía no puede basarse en efectos positivos, sino en juicios a priori que esto demuestra que la escuela austríaca y particularmente Mises, que para mí es el punto de inflexión de esa escuela y quien de verdad hace la escuela, no Menger y Bombaber, es una escuela económica que parte filosóficamente de la rama más realista y subjetivista de la filosofía clásica alemana y particularmente de Kant. Y por eso yo creo que desde una perspectiva no ya solo marxista, sino incluso neoclásica, que ese es el gran choque que tienen los austríacos con los neoclásicos, los juicios a priori no pueden servir para entender los cierres categoriales que puedan tener las ciencias sociales. Tienen razón los austríacos en que lo dinámico del campo económico no se puede cerrar en modelos estáticos tipo la caja de Edgeworth, etcétera, pero de alguna manera ellos con su idea que viene de Hayek, de orden espontáneo de los mercados, no dejan de hacer, aunque parezca contradictorio, una suerte de construcción estática de lo que es la economía. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay orden espontáneo. Yo creo que el orden está causalmente determinado por un montón de inercias y de instituciones históricas, muchas económicas y otras extraeconómicas, que determinan la funcionalidad del campo económico y sus relaciones. Aparte que hay que decir que la idea de utilidad, por ejemplo, bueno, en su ensayo sobre las categorías de la economía política, no la categoriza en su tabla de categorías de la economía en ningún momento. Habla de productores, de consumidores, de sujetos, de trabajadores, de producción, de consumo, de distribución, pero nunca de utilidad marginal. La cuestión para mí clara es que partiendo de la teoría de ser categorial, que es lo que hago yo, el campo de la economía política puede perfectamente cerrarse a nivel tecnológico sin necesidad de hacer uso de la utilidad marginal y, por supuesto, sin hacer uso de juicios a priori desde una perspectiva extremadamente subjetivista, como hace la escuela austríaca. E incluso diría que en ciertos análisis de la síntesis neoclásico-keynesiana, que es la hegemónica en economía. Hay que decir que ni la escuela austríaca ni el marxismo son hegemónicos en economía. La escuela austríaca es marginal, aunque a veces sirve de facto políticamente a los fines de la economía burguesa neoclásico-keynesiana. Sin embargo, hay análisis de esa síntesis neoclásico-keynesiana que son coordinables con estas cuestiones que estoy diciendo yo sobre el cierre tecnológico de la economía política. Cierre tecnológico porque desde la teoría del cierre categorial, desde la filosofía de bueno, yo creo que la economía política no se puede entender como una ciencia al mismo nivel que pueda ser tomada la química, la mecánica cuántica, bueno, la mecánica clásica, la termodinámica o las ciencias naturales en general. Con lo que no niega franjas de verdad según que determinadas ramas de la economía política. Pero la economía política se asemeja más a una tecnología o a un arte político prudencial, a política económica si se quiere, que a una ciencia estricta. De hecho es curioso porque muchos economistas austríacos hablan de ciencia económica pero nunca definen ciencia en un sentido fuerte, sino que incluso negando, como hace bombices, la posibilidad de aplicar el método científico a nivel genérico a las ciencias sociales, en eso yo estoy de acuerdo con ellos porque yo considero que cada disciplina tiene su propia metodología científica o empírica. Sin embargo, como no tienen una definición de ciencia a nivel de la teoría del cierre categorial, pues les vale cualquier cosa para poder definir determinados aspectos de la economía política. No sé si os he contestado con esto. Sí, sí, el tema es que, a ver, quedaría ahí por resolver el tema de los mercados espontáneos en Hayek, que entiendo que para él es espontáneo porque ninguna... es un poco complejo, pero bueno, para los que no están familiarizados con el tema es que, claro, hay toda una corriente de pensamiento para Hayek, toda una genealogía de pensamiento que sería como constructivista, es decir, que busca una manera consciente de pensar a la sociedad, por ejemplo, en la Revolución Francesa, es decir, una manera de construir una sociedad. Y los mercados para Hayek no se construirían, sino que los intercambios económicos estarían de facto en la sociedad en sí. Entonces, en ese razonamiento, Santiago, ¿qué causas? Es decir, ¿cómo argumentas que el mercado no se genera espontáneamente, justamente como Hayek lo afirma? Vamos a ver, yo creo que uno de los grandes errores de la escuela austríaca, yo creo que tienen tres grandes fallos, o que en el fondo son sus tres grandes pilares que son filosóficos más que económicos. Uno es el individualismo metodológico, otro es una cierta falacia naturalista que tiene que ver con el orden espontáneo, y otro es la idea de los conocimientos a priori, que yo creo que es una idea idealista, si no se tiene en cuenta los conocimientos a posteriori, si se quiere. Y otro error que tiene que ver, que se entreteje con los otros tres, es que, y esto fue muy explícito Hayek en sus textos, y hay que decir que Hayek dentro, todo lo que está en Hayek está en Mises, pero Hayek se acercó de una manera bastante considerable a la economía neoclásica más que otros austríacos. Uno de los grandes errores de Hayek es tratar de explicar fenómenos macroeconómicos a partir de la microeconomía. Y creo que buena parte de la escuela austríaca, y rayo está entre ellos, trata de analizar fenómenos macro, que tienen que ver con lo que llamaría dialéctica de estados y de imperios, con geopolítica prácticamente, a partir de fenómenos que tienen que ver con el conocimiento que pueden tener productores y consumidores en los mercados a través de los precios. Pero claro, no es lo mismo mercado que comercio. Y yo creo que cuando haces depender lo macro de lo micro, estás cometiendo un error. Yo creo que hay que hacerlo a la inversa, hay que estudiar lo micro a partir de lo macro. Y ahí no hay orden espontáneo. La dialéctica geopolítica de clases, de estados y de imperios, porque la lucha de clases en Marx es una lucha geopolítica, entre otras cosas, nacional en lo formal, pero no en su contenido, decía Marx, tiene que entender que ese falso orden espontáneo de los mercados no es tan espontáneo. Por eso no hay libre comercio, por eso no hay libre mercado, sino que los mercados están causalmente determinados por la acción política e histórica de unidades, de sociedades políticas y de estados que determinan a través de las infraestructuras que generan y a través de la acción sobre otros, que pueden ir desde la cooperación hasta la sanción, hasta la guerra, o hasta la opresión y la explotación, relaciones económicas que van construyendo las infraestructuras necesarias para que esos bienes y servicios lleguen a mucha gente, a escala global incluso. Es decir, por sintetizarlo de esta manera, y ya que estáis en Argentina, creo que esto lo vais a entender perfectamente. La operación Cóndor de Henry Kissinger ha hecho más por el modo de producción capitalista que la acción humana de Ludwig von Mises y en la y en la operación Cóndor de Kissinger no hay en absoluto orden espontáneo de los mercados. Hay preparación histórica, política y geopolítica para que ciertos mercados, particularmente pues los el chileno, el argentino, el uruguayo, el brasileño, el boliviano, etcétera, accedan por vía dictatorial, manu militari, a determinadas formas en que se tiene que desarrollar el mercado a escala global capitalista partiendo del imperialismo de Estados Unidos. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre con la escuela austríaca? Que aunque no niega el conflicto, pero no entiende la distinción entre contradicción y conflicto y aunque admite precisamente el imperialismo y el colonialismo, aunque Mises y Rayo estén en contra de todo eso, sin embargo no entienden que esa acción violenta, histórica, conflictiva y contradictoria, dialéctica, es la que determina realmente que existan las condiciones adecuadas para que ese falso orden espontáneo de los mercados que Hayek refería, se produzca. Por tanto, hay que invertir la relación. Es lo macro lo que determina lo micro y no lo micro lo que determina lo macro. Se entretejen, pero lo macro siempre prima sobre lo micro. Sí, me parecieron muy interesantes una serie de vídeos que habías hecho en tu canal, cuando analizabas más o menos a las izquierdas y las derechas partiendo de la filosofía de bueno, de bueno, principalmente el mito de la izquierda y el mito de la derecha. Y la verdad que viendo esos vídeos me surgieron muchísimas dudas, porque bueno, son vídeos, como vos decís, que tienen tesis bastante polémicas. Y una de las primeras cosas que me gustaría indagar, de la que me gustaría charlar, es la forma en la que definís a las izquierdas planteándolas como ratio universalista. Esto me parece que es muy interesante de charlar porque yo estoy completamente de acuerdo para definir estas izquierdas, usar este concepto para definir a las izquierdas clásicas, que definitivamente eran ratio universalista, principalmente, por ejemplo, autores del socialismo francés de comienzos del siglo XX, por ejemplo, lo que es la izquierda más clásica, que incluso son clásicos, pero curiosamente son los menos leídos en la actualidad, como por ejemplo, Jauret o otros teóricos socialistas. Me parece interesante que hayas definido de esta forma a la izquierda o que hayas utilizado este concepto filosófico, porque si analizamos la izquierda, ¿cuál? Bueno, vos utilizás dos conceptos que son la izquierda, bueno, tres, la fundamentalista, la divagante y la otra es, no recuerdo el nombre que era que utilizás. No, a ver, la separación fundamental en bueno es izquierdas definidas e indefinidas. Claro, y dentro de las indefinidas están las divagantes. Las extravagantes y las fundamentalistas. Ahí están, las extravagantes, exactamente. Bueno, si uno analiza la izquierda actual, como bien decís Juan en tu vídeo, la hegemónica es la indefinida y se ve que básicamente uno de los principales enemigos de las izquierdas contemporáneas divagantes, extravagantes e indefinidas que parten del postmodernismo es justamente el racioniversalismo. Es decir, gran parte de los autores postmodernos son declaradamente anti-racionalistas y anti-universalistas. Nosotros, yo y Focundo, que vivimos en Argentina, como saben, donde hay una presencia del postmodernismo y el racionalismo filosófico muy extendida, una persona que no tiene lecturas de izquierda clásica y se mete a estudiar en una facultad de humanidades argentina, básicamente veía tu vídeo y diría, no, esto es todo, al revés, la izquierda en realidad es anti-racionalista y anti-universalista. Así que me interesaría ahí cómo fundamentás, digamos, que sean las principales características de la izquierda teniendo en cuenta esta situación que se vive hoy. La principal característica de las izquierdas políticamente definidas es el racioniversalismo, característica genérica. Es decir, todas las izquierdas definidas, independientemente de que choquen entre sí, incluso a muerte, en sus proyectos políticos, parten de doctrinas filosóficas y políticas que son racionalistas, radicales y universalistas, bien sea porque partan de filósofos de la Ilustración o bien porque partan de teorías materialistas, particularmente las de Marx, las del materialismo histórico. ¿Y qué significa ser raci-universalista? Significa algo que evidentemente no gusta nada a la filosofía postmoderna, pero tampoco gusta nada a la derecha, por lo menos a la derecha que es particularista, porque hay derechas universalistas, las que son religiosas. Pero el racioniversalismo implica que el proyecto político en su base ontológica de esas izquierdas es para todos los hombres y mujeres sin excepción y basado en la razón, en el racionalismo más radical. Y el racionalismo más radical ha de ser materialista. Y todas las izquierdas, jacobinos, izquierda liberal, anarquistas, socialdemócratas, comunistas y asiáticos o maoístas, que son las seis generaciones de izquierdas que han existido políticamente definidas según el cómputo de Bueno, son raci-universalistas. Al mismo tiempo, ese raci-universalismo se expresa a nivel específico mediante un proceso que sería la característica específica de todas las izquierdas definidas, que Bueno llama olización, que es una olización que toma de la química, porque Bueno entiende que ese raci-universalismo también se plasma en la militancia política revolucionaria o reformista radical en cada una de las izquierdas políticamente definidas de científicos. De científicos, la revolución francesa pues estaba muy claro, ¿no? Condorset, Laplace, La Guassier... Hubo muchos científicos en la izquierda liberal española, muchos científicos también en la CNT, anarcosindicalista, en la socialdemocracia, en la izquierda comunista muchísimos y bueno, y en China pues también. La cuestión es que en la olización hay dos modelos, la anatómica y la atómica. En la anatómica hay una reconstrucción de las partes formales de una sociedad política reconstruyéndolas hacia otras nuevas partes formales distintas o parecidas dentro de esa sociedad política. Las partes formales de la sociedad del antiguo régimen, donde había unión de trono y altar, que es la característica fundamental que distingue a las derechas, a las alineadas al menos, es que la sociedad del antiguo régimen estaba dividida en tres estamentos. Nobleza, clero y tercer estado. Tercer estado, pues ya sabéis, era donde estaban la burguesía, el bajo clero, los campesinos, el incipiente proletariado, industrial, los artesanos, etcétera. Luego, posteriormente, el marxismo se hace defensor, digamos, del cuarto estado, ¿no? El famoso cuadro de Giuseppe Pellizza, da golpeo en Italia, que es el inicio de la película de Novecento. El cuarto estado es la clase obrera, el proletariado, los asalariados, ¿no? En general. Pues la olización atómica, sin embargo, es la destrucción, partiendo del raciouniversalismo, de los estamentos del antiguo régimen, para construir una única unidad social, que es la nación política. Ya no hay nobleza, clero y tercer estado, sino que solo hay ciudadanos, libres e iguales, en derechos y deberes. Por tanto, la nación política y su unidad, en sentido jacobino, luego liberal, aunque ahora hay liberales que son prácticamente separatistas, como Millet y Orrayo, pues la nación política es la unidad por excelencia que es la primera construcción histórica que hacen las izquierdas políticamente definidas. La nación política francesa, que sustituye a la monarquía absoluta francesa anterior. Y claro, eso no lo hacen las derechas. Las derechas se caracterizan por la unión del trono y el altar, y hay tres variantes o tres modulaciones según, bueno, la derecha reaccionaria, es decir, los que quieren volver al antiguo régimen, literalmente. La derecha liberal, que al mismo tiempo es izquierda liberal, pero de una manera más acentuada, porque hay una mayor conexión con el trono y el altar. A lo mejor niegan el trono, pero admiten el altar. Y a lo mejor van convirtiendo a determinados burgueses a través de títulos nobiliarios en una suerte de oligarquía, término muy peronista en Argentina. Y luego estaría lo que bueno llama derecha socialista. ¿Por qué es socialista? No porque quiera llegar al comunismo a través del socialismo, sino porque trata de, instaurando un determinado estado de bienestar, incluso con participación obrera, trata de evitar la revolución desde abajo, haciendo la revolución, o mejor dicho, la contrarrevolución desde arriba. Bismarck, Franco, Miguel Primo de Rivera, determinados dictadores proteccionistas, etcétera. Es una derecha abocada a extinguirse, porque realmente lo que prepara es un país para su inserción en la división internacional del trabajo a escala industrial. Y luego habría... Siguiendo esta categoría, me parece, como dije anteriormente, muy precisa para definir a la izquierda clásica, a la izquierda de hasta mitad del siglo XX. Me interesa cómo analizas el fenómeno de que a partir de, bueno, de, como dije, la segunda mitad del siglo XX, pero principalmente después de la caída de la Unión Soviética, la izquierda empezó a hacer su giro del clásico raci-universalismo, del que todos estamos de acuerdo, que parte hacia un irracionalismo, o un anti-universalismo, o un particularismo. ¿Cuáles crees que fueron las condiciones que se dieron para que esto se lleve a cabo, para que pase esto? Hay muchos factores. Hay factores, digamos, exógenos a las izquierdas definidas, a sus proyectos y endógenos. Los exógenos yo creo que tienen que ver con la dialéctica con estados que quieren tratar de evitar que los proyectos políticos de esas izquierdas definidas se lleven a cabo, particularmente de la izquierda socialdemócrata y de la comunista, y luego más tarde de la asiática, de momento sin éxito, y que tienen que ver con el apoyo a corrientes, digamos, antirracionalistas y anti-universalistas derivadas de esas izquierdas. Yo creo que el caso del Congreso por la Libertad de la Cultura, que fue apoyado por la CIA, es el más evidente. Y luego hay factores endógenos que tienen que ver con el fracaso progresivo de algunas generaciones de izquierdas políticamente definidas que van haciendo que sus militancias se aproximen a la izquierda indefinida. Es decir, no están definidas porque las izquierdas definidas tienen un proyecto definido respecto del Estado. Las indefinidas se guían por cuestiones éticas, morales, subculturales, etc. Cuidado, matiz importante. No todas las izquierdas indefinidas son postmodernas. Todas las izquierdas postmodernas son indefinidas, pero no todas las izquierdas indefinidas son postmodernas. Hay movimientos de izquierda indefinida que son no postmodernos o incluso antipostmodernos. Creo que el ejemplo más claro de esto es el feminismo radical, que en absoluto es postmoderno, incluso tiene tendencias antipostmodernas. También en el pasado había grupos como la Sociedad Fabiana, que eran izquierda indefinida, pero no eran postmodernos. Lo que no niega la influencia del postmodernismo en estas cuestiones. Pero la izquierda indefinida es mucho más amplia que eso. Entonces, el término de izquierda indefinida, si uno te escucha como en los vídeos, suena como un poco despectivo en el sentido de que, bueno, en la misma bolsa de este concepto hay izquierdas que son abiertamente, mejor dicho, que son claramente repudiadas, digamos, que no compartís, pero a la vez metés como algunos otros movimientos que parecerían, desde mi punto de vista, que tienen aspectos interesantes o que tienen luchas valiosas, como puede ser, bueno, nombrás, por ejemplo, cuestiones ambientales o de movimiento LGTB, que tiene, creo que, luchas que todos estamos de acuerdo, que por lo menos estamos de acuerdo con las premisas básicas, que es, bueno, que hay que respetar los derechos de las diversidades sexuales. En el concepto de izquierda indefinida, ¿considerás que necesariamente es despectivo o que engloba movimientos con los que no acordabas, con los que son criticables y que a la vez tienen otros movimientos o otras luchas que sí son reivindicables? Me interesaría saber un poco qué matices ponés dentro de la izquierda indefinida. Tanto, mira, tanto Gustavo Bueno como yo en los vídeos afirmamos que puede haber cuestiones puntuales de esos movimientos de izquierda indefinida que puedan ser asumibles por una izquierda políticamente definida. El problema es que las izquierdas indefinidas son indefinidas no por una cuestión peyorativa, sino porque no están definidas respecto del Estado a la hora de tener un proyecto definido global, universal, respecto del Estado, de toda la sociedad, sino que sus proyectos son parciales. Y el gran problema de muchas izquierdas indefinidas es que más que tratar de hacer un proyecto o participar en un proyecto general, como puede ser el proyecto de los bolcheviques en la Revolución rusa, el de los jacobinos en la Revolución francesa, el de los liberales en la Constitución de Cádiz, o el de la Revolución china, los maoístas, lo que pretenden no es transformar el Estado mediante un proyecto universal, raciuniversalista, sino vivir del Estado del bienestar, conseguir subvenciones para llevar a cabo su proyecto parcial. Es decir, esas izquierdas indefinidas, lo quieran o no, parasitan el Estado del bienestar capitalista para llevar a cabo sus proyectos. Y en cierto sentido se convierten en un obstáculo como organización, no digo a nivel de proyectos particulares, ni de defensa de determinadas cuestiones, ni siquiera lo digo tampoco a nivel de determinados militantes que puedan ser muy loables en su lucha, lo digo en el sentido que se pueden convertir en un obstáculo funcional, formal, a la hora de construir un proyecto de izquierda políticamente definido que se hacía. Y de hecho, en el vídeo que he hecho último de la derecha extravagante, donde básicamente hay tres ramas grandes que son los movimientos separatistas étnicos, el indigenismo y el indianismo, y los minarquistas, libertarios, anarcocapitalistas, pubertarios, o como los queráis llamar, tienen puntos de conexión con la izquierda indefinida, con lo cual ahora mismo las democracias capitalistas, liberales avanzadas, de mercado pletórico, término de bueno, la izquierda indefinida y la derecha extravagante son dos caras del mismo tapiz, porque también las derechas han tenido su proceso progresivo de pérdida de referentes históricos. ¿Por qué? Porque ya no hay antiguo régimen que defender. Ya prácticamente nadie, a no ser que seas un tradicionalista integrista católico, o un fundamentalista de César o papista protestante, o un musulmán yihadista que quiera implantar la saría, que esto digamos que sí es la verdadera derecha realmente existente y peligrosa, porque son cientos de millones de personas. Más allá de eso, en el mundo occidental capitalista y en el socialista no existe la derecha en sentido estricto, sino que es algo marginal. Pero hay una derecha extravagante y hay una izquierda indefinida, que tienen vasos comunicantes muy fuertes y muy potentes. De ahí que, por ejemplo, te puedas encontrar a un Juan Ramón Rayo, partidario de la legalización de las drogas y del matrimonio homosexual, aquí no entro a valorar esas medidas en concreto, pero que también en eso concuerda con las izquierdas indefinidas, con algunas. Que dicen que su proyecto de izquierdas es legalizar las drogas o el matrimonio homosexual, que son cuestiones que per se, per se, no definen un proyecto de izquierda indefinida, perdón, de izquierda definida, pero tampoco definen un proyecto de derecha alineada o no alineada, como puede ser el fascismo, que el fascismo no quiere la unión del trono y del altar, pero su proyecto no es ni racionalista ni universalista, sino que es particularista e irracionalista, porque parte del romanticismo alemán y de filosofía racista, las irracialistas, eso es lo 19, entre otras. Con lo cual, lo de indefinido solo se puede tomar como peyorativo cuando el que es indefinido lo toma de esa manera. Lo que tendría que hacer esa persona que milita a la izquierda indefinida es preguntarse si algunas cuestiones que él defiende pueden ser realizadas en un proyecto de izquierda indefinida o tendría que participar en un proyecto más universal para que determinadas cuestiones particulares se puedan defender. Y ahí está la cuestión, es decir, algunas demandas particulares de movimientos LGTBIQA+, no todas, evidentemente, pero algunas, de algunas cuestiones que reivindica el feminismo radical o algunas cuestiones que reivindica el ambientalismo, podrían ser defendidas a nivel global en un proyecto de izquierda indefinida, pero sin tener que parasitar al Estado del Bienestar para financiar ONGs y movimientos sociales o fundaciones, es decir, chiringuitos que hagan que determinada gente viva del cuento, ni tampoco tienen por qué ser defendidos, vamos a decirlo así, en proyectos que se basen en ideologías filosóficas postmodernas que pongan la construcción identitaria sujetual de unos sujetos por encima de un proyecto global, universal, racionalista y materialista que tiene que partir necesariamente de una plataforma política estatal lo suficientemente grande para tener impacto universal, porque esa es otra de las cuestiones que tiene que tener en cuenta una persona que se tome en serio la cuestión de las izquierdas definidas. Si un proyecto de izquierda indefinida no parte de un Estado potente o de una esfera cultural homogénea potente, no puede tener en absoluto impacto universal. Por eso, si un movimiento socialista parte de Surinam, pues yo lo apoyo, pero ¿qué impacto tiene que parte de Surinam? Ninguno. Tiene que partir de una plataforma geopolítica y geocultural lo suficientemente homogénea, y más en un mundo como el actual que nos encaminamos y no a los 8.000 millones de habitantes, para poder tener un impacto a escala universal. Por eso la izquierda es racional universalista. Y por eso los jacobinos tuvieron que convertirse en imperio con Napoleón para tener un impacto universal y expandir, como dijo Marx en el licenciado sobre Mario Luis Bonaparte, la revolución a golpe de bayoneta. Y por eso la Unión Soviética tuvo que convertirse en una superpotencia y vencer a los nazis en la Segunda Guerra Mundial para construir el Comecon y el Pacto de Varsovia. Y por eso los chinos tienen que convertirse en el imperio del centro y a través de la nueva ruta de la seda expandir su proyecto sin necesidad de obligar a los demás a asumir su forma de gobierno. Esa es otra, porque esos son chinos confucianos y por eso se diferencian de la izquierda comunista de quinta generación. Es algo que tenía una duda cuando veía a tus vídeos que definía la izquierda indefinida y la definida, porque la definida, como explicaste recién, es una izquierda con proyectos de Estado. Y esto me llama la atención porque antes habías dicho que la izquierda también era racioniversalista. Es decir, ¿cómo se relaciona el internacionalismo que pretende la izquierda con una izquierda centrada en los proyectos Estado-Nacionales? Es decir, ¿cuáles serían los mecanismos por los que los proyectos Estados-Nacionales se internacionalizarían en una izquierda que puedas considerar reivindicable? Vale. Bueno, eso depende de la plataforma cultural política en la que esa izquierda definida se desarrolle. Porque, como he dicho, en el caso, por ejemplo, de la izquierda asiática, de la República Popular China, debido a la base cultural confuciana tan acendrada que tienen en China, ni los maoístas, ni ningún movimiento político chino anterior al triunfo de la revolución de Mao, van a querer expandir jamás su modelo político a otro tipo de sociedades. ¿Pero por qué son racioniversalistas? Primero, porque la propia plataforma política en la que se desarrolla la Revolución China es una plataforma que no es un mero Estado-Nación, es un Estado-civilización de 1.400 millones de hombres que a través del comercio y las relaciones diplomáticas trata de construir el socialismo y tratar de influir a otros de manera ejemplarista. Si la izquierda definida se desarrolla en una plataforma política estatal o geocultural, digamos, abramánica, judeocristiana, en vez de ser centrípeta como la China, será centrífuga, o sea, buscará su universalización por otras vías, que eso es lo que intentó la Unión Soviética. Por tanto, la revolución política, la construcción de un proyecto político de izquierda definida, tiene que partir necesariamente por su forma. De una plataforma estatal, porque no puede ser, como no puede ser de otra manera, pero si esa plataforma estatal tiene capacidad de impacto universal, bien sea por su potencia demográfica y política, como es el Estado-civilización chino, bien sea porque es una plataforma distribuida, distribuida a escala intercontinental universal, por cuestión cultural y por cuestión histórica, porque hubo imperios que anteriormente lo hicieron, entonces el impacto de esa izquierda definida puede ser universal y puede ser provechoso, aunque parta de uno o dos o tres o cuatro estados, porque las revoluciones políticas de las izquierdas, pues bueno, ya sabéis, la revolución francesa se marca en un proceso de revoluciones atlánticas y en una transformación completa de las relaciones políticas del antiguo régimen en toda Europa occidental y oriental. La revolución rusa se conecta con otra serie de revoluciones en Asia y en Europa y en los procesos de descolonización posteriores. La constitución de Cádiz y los libertadores posteriores no se pueden entender si en el impacto que tuvo esa constitución, que incluso influyó en algunos países, por ejemplo, en Italia, etc. Por tanto, la conjugación es básicamente tener en cuenta que la dialéctica de clases se vuelve universal a través de la dialéctica de estados y de imperios. Y por tanto, tanto en Marx como en Bueno, la dialéctica histórica, el motor de la historia, es uno y trino. Es decir, la lucha de clases es el motor de la historia cuando es lucha de estados y de imperios al mismo tiempo. Y por eso, por eso, la plataforma política desde la cual ha de partir un proyecto de izquierda políticamente definido tiene que ser una plataforma que tenga impacto universal. Y yo creo que, aunque no son centrífugos, los chinos con su proyecto de izquierda asiática tienen impacto universal, pero ya solo por las dimensiones que nadie puede negar de lo que es la plataforma política de la República Popular China. Sí, ahora me quedó muchísimo más claro. Me llamó la atención cuando definías a la izquierda indefinida que metiste como a un autor de la izquierda indefinida a la... y me llamó la atención porque, bueno, si la izquierda definida es la que tiene proyectos de estado es uno de los filósofos que realmente más impactó realmente en los estados por lo menos latinoamericanos. Es decir, es un autor que tranquilamente puede haber leído Cristina Kirchner, por ejemplo, o que tiene un impacto en todo lo que es el populismo latinoamericano. Entonces, ¿esto no lo haría de alguna forma parte de la izquierda definida en el sentido de que su pensamiento de una forma sí influye en proyectos estatales reales? ¿Pero de cuál? Por ejemplo, de los populismos latinoamericanos en el caso del peronismo, por ejemplo. Es que yo no considero que el populismo sea un movimiento de izquierda definido. Yo creo que el populismo es más bien un método que puede ser un método político de alcance del poder o de movilización social que puede ser reivindicado por una izquierda definida o por una derecha alineada o por el fascismo perfectamente. y además la clau es explícito tanto en la razón populista como en el libro que hizo con Chantal Mouffe, su mujer, Hegemonía y Estrategia Socialista. A su juicio, es en la democracia liberal a través de la agregación de grupos particulares, movimientos sociales, ONG, si creen definida, como esos proyectos se unen a través de una coalición, si puede ser, que gobierne y gestione las demandas de esos grupos. Pero esa coalición es izquierda fundamentalista. La gran diferencia entre la izquierda extravagante y la divagante es que mientras la izquierda extravagante o movimientos sociales o ONGs y la divagante intelectuales, artistas, profesores de universidad, etcétera, son corrientes abiertas, la izquierda fundamentalista que es una suma de las otras dos es una corriente cerrada que incluso a través de una coalición electoral puede actuar. Pero decir que el frente de todos, por decir el caso argentino, tiene un proyecto definido respecto del Estado, a mi juicio, es faltar a la verdad. El frente de todos lo que tiene es un proyecto de gobierno, de partido político gubernamental dentro del marco jurídico constitucional de la República Argentina en la actualidad, sin más. Pero no pretende otra cosa. O sea, es decir, es izquierda fundamentalista realmente. En ese sentido, sí, ahora entiendo y me parece que es correcta la distinción. Para cerrar con estas preguntas sobre la izquierda definida y indefinida, me interesaría saber qué proyectos debería tener en tu opinión una izquierda definida en la actualidad. Bueno, esta pregunta es muy complicada porque hay que tener en cuenta que las izquierdas definidas son generaciones que surgiendo a partir de la Revolución francesa tienen su momento histórico que dura un tiempo y luego se agota. Y la única izquierda definida que hoy queda potente en el mundo es la izquierda asiática. Porque ahí está Xi Jinping llevando la batuta de la República Popular China, como hemos comentado antes, y del estado de civilización de 1.400 millones de hombres y mujeres. Pero los jacobinos son ya prácticamente arqueología. La izquierda liberal es al mismo tiempo derecha liberal y está teniendo sus degeneraciones porque asume, ha asumido tradiciones que no le son propias culturales, anglosajonas, los wigs, y tienden más a la derecha extravagante que otra cosa. Rayos, derecha extravagante. Milei es derecha extravagante. Todos los serpientes del mundo aurinegros son derecha extravagante. La izquierda anarquista, anarcosindicalista clásica, ni está ni se la espera. Y de hecho, los que se reclaman libertarios han usurpado el nombre de los verdaderos libertarios de la misma manera que usurparon el nombre de los verdaderos liberales. La socialdemocracia, pues excuso decir lo que es. Es básicamente liberalismo social. Y la izquierda comunista de quinta generación soviética fue derrotada en 1991. Y lo que quedan son sectillas que tratan de recuperar aquello. Yo creo que eso es un absoluto error. Entonces, la pregunta es ¿qué hacer? Gran pregunta clásica de Lenin. Pues bien, espero esta semana estrenar el vídeo último de la serie de las izquierdas porque va precisamente de esta pregunta que has planteado tú. ¿Qué plantearía en ese vídeo la hipótesis o la imposibilidad en este siglo de la construcción u organización de una séptima generación de izquierdas políticamente definidas dónde podría organizarse y de qué manera? Es un vídeo tentativo que evidentemente tiene que partir de lo ya escrito por Bueno y otros de sus discípulos y de lo que se tiene hasta ahora. En ese vídeo se van a tratar cuestiones históricas, geopolíticas, etc. Y creo que cuando se vea ese vídeo pues podréis tener no voy a decir una respuesta pero a lo mejor sí una orientación quizás por dónde se podría ir. Aunque ese vídeo solamente se va a publicar antes que este diálogo eso lo puedo firmar. Ahora, dentro de esta categoría dentro de estas categorías de la derecha a mí me gustaría hacer dos preguntas mientras cámara veo que no me está haciendo foco pero bueno, no importa, está bien. El peronismo, ¿vos creés que podría ingresar dentro de lo que llamás derecha socialista? Y por otra parte, vos calificás que los mapuches por tener una matriz individualista serían parte de una derecha. aún así considero por ejemplo básicamente va a estar lo que escribe la RAM que concibe una nación mapuche es decir, que hay un proyecto comunitario es decir, puede haber una idea al fin y al cabo de un estado mapuche por eso no me termina de cerrar cómo verían ser los mapuches en ese momento como una parte de la derecha así que bueno, esa sería la consulta que se ve en dos partes. Vale, voy a empezar por la segunda que es la más fácil de responder. El mapuchismo sería derecha extravagante porque defiende la idea de autodeterminación por la cual quieren construir un estado mapuche sin contar con el resto de argentinos en la toma de decisión de aquello. Es decir, reclaman unas tierras como suyas en base a cuestiones precolombinas negando el derecho a decidir sobre la unidad de Argentina al resto de argentinos que ellos no consideran mapuches. Por lo tanto, eso no es un derecho, es un privilegio. Es un movimiento étnico separatista y financiado por Inglaterra en gran parte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que un proyecto sea comunitario y que era formar un estado o una nación no implica que sea izquierda porque el nacionalsocialismo y el fascismo también eran proyectos comunitarios e incluso el franquismo era un proyecto comunitario e incluso el tradicionalismo carlista católico era un proyecto comunitario y no capitalista precisamente sino incluso anticapitalista. Pero el hecho de que algo sea comunitario no implica que sea derecha. Es decir, no caigamos en el error de los pubertarios de pensar que izquierda es colectivismo socialismo y derecha es individualismo. En absoluto hay proyectos de derecha socialista y de izquierda socialista y hay proyectos de derecha individualista y de izquierda individualista. De hecho Max Stirner el autor del único y su propiedad discípulo de Hegel contemporáneo de Marx en la izquierda hegeliana y que influyó mucho en el idealismo alemán posterior particularmente Nietzsche en su anarcoegoísmo era muchísimo más individualista que Rothbard o que Rayo y sin embargo ese individualismo se conectaba con una cierta idea comunitaria de colectividad es decir el indigenismo y una familia incluso más radical el indianismo son formas de derecha extravagante porque además de querer romper la unidad política y soberana nacional de la nación política generada por el libertador San Martín pretende arrogarse llamándolo derecho un privilegio en base a criterios irracionalistas espiritualistas y étnicos que son previos a la construcción de las filosofías raciouniversalistas que determinan las izquierdas políticamente definidas eso en primer lugar lo gracioso y aquí se va la conexión entre la derecha extravagante y la izquierda indefinida es que tiene apoyos en la izquierda indefinida argentina y chilena porque el famoso proceso constituyente chileno se hizo levantando banderas mapuches ahora estamos viendo qué pasa con ese proceso constituyente que está cast primero en las listas para que veamos un poco lo fuera de la realidad que las izquierdas indefinidas viven en muchas ocasiones sobre todo esto lo digo como gente universitaria que sois supongo que veáis la absoluta completa y total desconexión que tiene el mundo universitario del mundo real del mundo del trabajo y del mundo de la gente normal y corriente y esto también lo digo por la parte de la derecha extravagante porque muchos partidarios del anarcocapitalismo son profesores de universidad funcionarios por ejemplo Huerta de Soto o Miguel Ancho Bastos son gente que vive del Estado es decir son yo lo siento pero los profesores de universidad son básicamente gente que vive del trabajo de los demás bien dicho esto el peronismo sería derecha socialista habría que ver si en el peronismo hay una pretensión de unión del trono y del altar al ser el peronismo un movimiento eminentemente republicano no monárquico como lo fue el franquismo el proyecto de Bismarck en la Alemania unificada o en la dictadura de Miguel Primo de Rivera creo que no ha lugar calificarlo como derecha socialista independientemente de que fuera un movimiento profundamente católico en lo cultural e incluso en lo constitucional al ser un movimiento republicano no hay trono por tanto yo creo que no amerita el calificarlo como derecha socialista claro bueno pero en ese sentido lo que lo que estaba pensando era bueno que ocurre con los profesores universitarios esto es más banal pero bueno con los profesores universitarios que enseñan en facultades privadas digamos es decirlo como la nota del pie y por otra parte en esta discusión de los mapuches que ellos claman al estado como la parte de violencia justamente dicen que es parte de la violencia capitalista que se ejerce contra ellos donde cuadraría ese discurso bueno vuelvo a empezar por la segunda parte es que todo estado se ejerce a través de la violencia poder legítimo de la violencia que decía Max Weber legítimo y legal efectivo ahora bien si los mapuches quieren construir un estado no lo van a conseguir si no es por la violencia porque todo estado absolutamente toda organización estatal se ha construido siempre a través de la violencia sea directa o sea indirecta pongo el caso de la separación entre la república checa y eslovaquia se dice que fue una separación un divorcio amistoso con un referéndum etcétera pero cuidado la separación de la república checa y eslovaquia se produce en un clima geopolítico histórico violento como es el final de la guerra fría y las revoluciones de colores que se producen en Rusia rumanía la república checoslovaquia polonia hungría y la propia Rusia que llevan al fin del bloque del este del mundo del telón de acero por tanto aunque sean directamente la república checa y eslovaquia son un producto de la violencia histórica si los mapuches quieren construir un estado tendrían o bien que luchar contra el resto de argentinos que no quieran renunciar a su soberanía nacional y en la unidad de su patria o bien tendrían que contar con un poder superior geopolítico que los reconozca de la misma manera que Estados Unidos el Reino Unido Francia y Alemania reconocieron a Kósovo como un estado distinto del resto de Serbia es decir en el caso de los separatismos que hay en España tenés básicamente el mismo análisis ¿no? sí exactamente es decir Cataluña sólo podrá ser independiente si mediante la violencia consigue establecer un estado independiente y consigue el apoyo y el reconocimiento de estados más poderosos que España o de lo que quede de España ¿por qué? porque la idea de autodeterminación que es muy cara a los individualistas de la escuela austríaca pero también a mucha izquierda indefinida y en parte también a Lenin es una idea metafísica no hay autodeterminación hay heterodeterminación y un estado no es reconocido como tal si sus pares no lo reconocen como tal y si los pares no lo reconocen como tal no hay par no es estado es decir por eso Somalilandia que tiene buenas relaciones con los británicos porque fue una excolonia británica sin embargo no es reconocida por los británicos como estado y ahí es donde se ve la cuestión de la dialéctica de clases de estados y de imperios y del materialismo político porque el materialismo político tiene que tener en cuenta la realpolitik que es uno de los grandes problemas que tienen los grupos de las izquierdas indefinidas y también de las derechas extravagantes que no tienen en cuenta la realpolitik y por tanto para que España se balcanice tiene que haber un proceso de violencia balcanizador y un proceso de poder geopolítico que reconozca ese proceso balcanizador y le interese balcanizar España o le interese balcanizar Chile o le interese balcanizar Argentina que yo creo que ahora países como Chile o Argentina están en una fase que recuerda en gran medida a España en el sentido de su unidad nacional a cómo estaba España en los 80 o en los 90 así que veremos dentro de unas décadas cómo evoluciona la cuestión y respecto a lo de los profesores de universidad privado que era la otra pregunta pues bueno pues puede haber profesores de universidad privada que sean anarcoindividualistas anarcocapitalistas o que sean marxistas colectivistas o proteccionistas lo incongruente es que seas funcionario del Estado y defiendas incluso que el Estado no existe que es una abstracción y que es una idea como han defendido algunos anarcocapitalistas hace poco es decir a mí eso me parece lo contradictorio que enseña en una universidad pública y Miguel Ancho Bastos también es decir las pensiones de tu madre las paga una idea abstracta y las aduanas las mantiene una idea abstracta y el ejército lo mantiene y lo paga una idea abstracta pues hombre evidentemente ahí estamos hablando con gente que tiene una enajenación mental considerable vive fuera de la realidad bueno pero sin querer abogar digamos pro mapuche sino lo que estoy diciendo es la lógica de ellos bueno está bien pero el Estado argentino es una imposición violenta en consecuencia nosotros tenemos que imponernos violentamente contra ellos entonces desde ese sentido encuentre un proyecto concreto dentro de lo que los mapuches quieren es casi como digamos como que se manifestó acá en este programa que lo dijo Fabián Arari extrapolando un poco lo que el caso mapuche con lo que pasó con Montonero Cier la guerrilla en Argentina tiene un programa muy concreto de lo que quería no era algo delirante sino que tenían una idea o sea encontraron básicamente como una especie de usurpación de en el caso de los mapuches del territorio y en el caso de Montonero Cier del Estado por una clase y bueno tienen este tierra abajo es decir para unos es una apropiación ilegítima del territorio para unos es una apropiación ilegítima digamos de la propiedad entonces como como se concilia digamos que no puede haber una nación mapuche si es que no lo no lo quisieran o sea donde no estaría el proyecto ahí vamos a ver vuelvo a insistir que que un movimiento político tenga un proyecto político no implica que sea izquierda indefinida perdón izquierda definida en primer lugar en segundo lugar hay una diferencia sustancial entre montoneros y los mapuches los mapuches buscan un proyecto particularista solo para ellos y no para todos y no para todos los argentinos ni siquiera para todo el resto de suramérica etc el proyecto mapuche es un proyecto solo para los mapuches es un proyecto étnico etnicista y por tanto racista en donde hay una exclusión al resto de argentinos que no son de origen étnico mapuche por tanto eso les invalida eso les invalida completamente como proyecto de izquierda y en tercer lugar el proyecto de montoneros independientemente de que usara la violencia era un proyecto para todos los argentinos aquí no entro a valorar si estaba bien o estaba mal lo que digo es que no es un proyecto particularista como el de los mapuches y en cuarto lugar que creo que esto es importante a ver la distinción legal legítimo creo que si se parte de la idea de que algo es legítimo y por tanto está por encima de lo legal se está muy cerca de la defensa del derecho natural y la defensa del derecho natural te aleja del materialismo y del racioniversalismo a mi juicio y en esto parto de Gustavo Bueno el derecho natural no es más que derecho positivo ideologizado y lo que importa realmente del derecho es que sea positivo efectivo y si afirmamos desde una posición racionalista radical y por tanto materialista que el derecho es derecho positivo y no derecho natural y negamos el derecho natural y lo atacamos sea en su vertiente de orden espontáneo en su vertiente de orden divino o en su vertiente de orden natural que son compatibles con formas de derecha política yo afirmo en los vídeos que el derecho natural es el derecho de las derechas tenemos que abandonar la distinción legítimo-legal como algo distinto porque guste o no todo lo que es legal es legítimo por el mero hecho de existir y de perseverar en su ser nos guste o no por tanto el derecho del estado argentino es legal sí es legítimo también ¿por qué? porque existe porque persevera en su ser porque se mantiene ¿cuándo dejará de ser legal y legítimo cuando haya un derecho con más fuerza que se imponga positivamente sobre él? sea mapuche o sea yo que sé una invasión uruguaya de Argentina estoy haciendo una broma o porque haya una invasión estadounidense ahí es cuando se impone otra legalidad y por tanto otra legitimidad por tanto es un error pensar que ha habido un robo a los mapuches o que ha habido un robo al plusvalor de los obreros incluso Marx en una carta a Kugelman esto lo señalo yo en mi libro La vuelta al 3 de mar si pongo la cita afirma que nunca jamás salvo por una cuestión y ni siquiera por una cuestión de agitprop afirmó que el plusvalor era un robo al obrero sino que es una apropación legítima y legal del capitalista y del burgués porque eso evidencia el papel que el burgués ejerce en las relaciones de producción capitalistas típicamente capitalistas porque en Marx porque se ha proletariado son dos clases que al mismo tiempo que son antagónicas se necesitan mutuamente para existir por tanto no hay apropiación ilegítima de plusvalor por parte del capitalista la apropiación es legítima y legal la gran diferencia entre el marxista y la escuela austríaca o los neoclásicos es que esa legalidad y esa legitimidad el marxista busca destruirla y romperla mediante la imposición revolucionaria de otra legalidad y por tanto de otra legitimidad la de la dictadura revolucionaria del proletariado que Marx refiere en la crítica del programa de vota claro justamente en ese sentido era que me gustaría recuperar un artículo de Vincent del 93 que es Marx and the State que no perdón Marx and Law que habla sobre la ley justamente Marx o Marx y la ley que adopta justamente una visión de derecho natural en Marx él dice que justamente la noción de o sea que Marx no es sistemático respecto al derecho entonces esas ideas se encuentran esparcidas en toda su obra en consecuencia adopta un derecho natural que se puede ver recién en proposiciones sobre el comunismo querés saber cuál es tu evaluación sobre esto que postula Vincent y bueno si esto se emparentaría de ser así con el derecho natural que es a donde ubicás a Hayek Mises y todos los austríacos vuelvo a empezar por el final los austríacos son todos absolutamente todos yus naturalistas para ellos hay derechos legítimos que son los existentes por naturaleza previa a la constitución de la sociedad política particularmente del Estado y el Estado es un impedimento al cumplimiento de esos derechos naturales que para poder cumplirse se necesitan cumplirse en el orden natural espontáneo de los mercados que es una plasmación del orden natural cosa que es muy discutible y prácticamente es falsa es decir no hay orden natural la naturaleza no es un mercado no es un mercado capitalista ni siquiera es un mercado feudal la naturaleza es una cosa mucho más compleja y mucho más brutal incluso que el refinamiento de lo que es una cuestión cultural como el mercado por tanto para poder atacar a la escuela austríaca con toda la vehemencia de la razón hay que atacar los principios del derecho natural o sea lo digo en términos de bueno hay que destruir la misma noción ontológica de derecho natural y a eso me lleva a la primera cuestión insisto yo parto de la fusión que de bueno con Marx en bueno hay un sistema filosófico ordenado geométricamente porque para bueno la filosofía es una geometría de las ideas en el sentido platónico de la palabra y eso permite que en bueno haya una sistematización de ideas que ya están en Marx en ejercicio pero no en representación que es la cuestión de la famosa vuelta del revés de Marx que bueno dice por tanto hay que entender desde esta perspectiva de fusión de ambos que en lo que Marx puede ser en algunos momentos agitación política para que el obrero luche por algo no implica que a nivel efectivo real positivo ese algo sea legítimamente propiedad del obrero es decir el obrero tiene que destruir mediante la razón y mediante la fuerza porque son cosas que van de la mano la legalidad y la legitimidad que el orden burgués se ha construido para sí históricamente eso fue lo que hizo la burguesía con la legitimidad y la legalidad del orden divino y natural que la monarquía absoluta llevaba ejerciendo desde siglos antes y que y el antiguo régimen porque el antiguo régimen también defendía una legalidad y una legitimidad por ejemplo Rayo es explícito en esta cuestión cuando afirma que si una propiedad privada ha sido adquirida mediante métodos pacíficos de intercambio mediante pactos entre de no agresión entonces es legítima si ha sido adquirida mediante la violencia entonces no es legítima esta distinción es falsa en ambos casos que en muchos casos puede mezclarse en ambos casos si la propiedad es legal es legítima y da efectivamente igual si se ha adquirido mediante métodos pacíficos o mediante métodos violentos y da exactamente igual si se ha adquirido hace dos días que hace 100 años o 200 parafraseando a Gustavo Bueno que esto es un ejemplo que siempre pongo los que estén escuchando este vídeo y estudien derecho lo van a entender perfectamente si son partidarios del derecho positivo a efectos legales e incluso vitales una sentencia judicial injusta tiene los mismos efectos sobre la persona que la sufre que una sentencia legal judicial justa por lo tanto la legitimidad o no legitimidad moral o ideológica del hecho efectivo de una sentencia es lo de menos da exactamente igual lo que importa es el hecho positivo y efectivo que produce esa sentencia por eso a mi juicio desde una posición materialista política la idea la noción del derecho natural en cada una de sus vertientes orden divino orden natural y orden espontáneo debe ser triturada debe ser destruida porque si somos materialistas no podemos dar ningún tipo de concesión a ningún tipo de idea que sea metafísica en ningún caso entonces claro en ese sentido rechazarías el deontologismo que propone Rayo totalmente absoluta totalmente es decir la racionalidad la racionalidad de cualquier formulación política o económica se ven los resultados y esto tendría que admitir los rayos porque la Unión Soviética cayó y por tanto yo creo que en ese sentido el diamante soviético tiene que ser rechazado pero no el materialismo histórico porque hay esta China volvamos a la cuestión de la dialéctica de imperios y de Gustavo Bueno del marxismo voy a utilizar términos de Bueno no de Marx del marxismo han surgido dos imperios generadores la distinción imperio generador imperio depredador la trata Bueno en una obra llamada España frente a Europa polémica pero muy importante dos imperios generadores la Unión Soviética y la República Popular China ¿cuántos imperios han surgido de las ideas de la escuela austríaca? ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? no va a surgir nunca ninguno ¿por qué es tan importante esto que estoy diciendo? porque a juicio de Bueno a nivel de dialéctica histórica la racionalidad de una doctrina se plasma en la construcción de sociedades políticas que puedan influir a escala universal y con imperio no me refiero a la noción de Lenin de imperialismo no tiene nada que ver de hecho la idea de imperialismo de Lenin expuesta en 1916 que se corresponde a la del colonialismo entra dentro de lo que Bueno llama imperialismo depredador mientras que el imperialismo generador es otra cosa pero Hayek defiende la revolución de inglesa de 1688 perdón la trabazón entonces ahí sí podríamos decir como de la ciudad austríaca sí se generó un imperio digamos bueno pero hay que decir insisto Hayek es el austríaco más cercano a los neoclásicos y hay también que decir que Hayek apoyó a Inglaterra contra Argentina en la guerra de las Malvinas ¿por qué? porque Hayek sabía perfectamente qué tipo de mundo el ser que tenía que defender no olvidemos que sea más en la línea Hayekiana o de Mises o en la línea de la escuela de Chicago de Milton Friedman que no son austríacos toda persona que hoy día bueno toda no pero gran parte de todas las personas que hoy se definan como liberales son anglófilas absoluta completa y totalmente anglófilas y de ahí que por ejemplo ahora muchos llamados liberales españoles me ataquen a mí me ataquen a mí porque yo creo que después de mi intervención en las jornadas de Cartagena sobre la hispanidad les señalé el gran problema que tienen y es que son todos implícita o explícitamente anglófilos porque entienden que no se puede entender el modo de producción capitalista y su imposición imperial sin la acción de dos imperios que comparten cultura anglosajona primero el imperio británico y después el imperio estadounidense por eso Hayek apoya la revolución de 1688 porque a partir de la revolución de 1688 es cuando se empieza a vamos a decirlo así a descomponer el antiguo régimen en Inglaterra pero de una manera muy distinta a como ocurre en Francia ¿por qué? esto ya es un proceso que venía de antes incluso esto ya venía del siglo XV pero es que en Inglaterra la burguesía se ennoblece y la nobleza se aburguesa mediante un proceso violento pero ocurre así mientras que en Francia la burguesía básicamente casi totalmente aniquila físicamente la nobleza en Inglaterra se produce una mixtura un entretejimiento entre ambas clases por eso por eso la burguesía adquiere cargos no de nobleza y los nobles se convierten en capitalistas en Inglaterra pero eso fue un proceso violento es decir Hayek es un realista político diría yo bastante más que Mises aunque Mises en algunos textos de la zona humana llega a defender alguna forma de intervencionismo estatal cuidado es decir es evidente que en Hayek y yo creo que también por eso le dieron el Nobel de Economía porque el Nobel de Economía es ortodoxo es economía ortodoxa por hoy dura también se lo dieron a Kantorovich pero por cuestiones que tenían que ver con la programación lineal y al salgo perfectamente compatible la investigación operativa con la gestión del capitalismo y cada vez más lo que muestra que no solo los precios son fuentes de información en los mercados Hayek se aproximó mucho a la escuela neoclásica hubo momentos en que se aproximaba se alejaba pero digamos que es el más es junto con es que la escuela austríaca ¿sabéis qué pasa? es que no es una escuela tan homogénea como se cree tiene muchas corrientes y muchas vertientes fue Mises el que intentó centralizar todas las ideas de la escuela austríaca en su figura casi casi lo consiguió pero hay planteamientos anteriores a Mises de Von Bieser o de Rosenstein-Rodan o de Schumpeter que son incompatibles con la prexología de Mises o incluso con el semineoclasicismo de Hayek y luego hay corrientes como las de Rothbard las de David Friedman o incluso las de Rayo que tienen que tienen incompatibilidades entre ellas por lo tanto no es una escuela que en la que todos defiendan lo mismo para ellos eso es su fortaleza pero también es cierto es que no es una escuela económica es algo más importante es una escuela filosófica a este auge de la escuela austríaca es decir tanto en España como personajes bueno como Axel Bastos o Juan Ramón Rayo hay un auge de las ideas de la escuela austríaca pero bueno en Argentina está el caso de Milley también hay una presión digamos mediática en las redes sociales muy fuerte de personajes nefastos como Agustín Laje todo este fenómeno que se está viviendo en la actualidad ¿le ves futuro? ¿Ves que cada vez va a haber más difusión de las ideas austríacas o lo ves más como una moda pasajera que pronto va a colapsar por la propia impracticidad de las ideas? Yo creo que las ideas suyas son impracticables yo creo que el capitalismo realmente existente es neoclásico keynesiano y va a seguir siéndolo pero cumple su función política de perros salvajes del capital contra el marxismo y contra el movimiento obrero y considero que aunque sea una moda pasajera porque en otro momento vendrá otra tiene que ser feroz y vehementemente combatido como ellos feroz y vehementemente combate porque así se comportan en redes sociales que son básicamente no digo todo el mundo porque hay gente muy educada y buena gente que sigue esas ideas pero muchos se comportan como auténticos psicópatas y sociópatas que se dedican al acoso generalizado a las personas o sea yo he recibido hasta mensajes privados de esta gente insultándome solo porque Rayo hizo el vídeo ese y yo le contesté no sé si me contestará me da igual y claro el problema es que es gente muy 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 fanatizada muy fanatizada pero hay que tener en cuenta a mi juicio qué tipo de personas a nivel de clase siguen las ideas de la escuela austríaca a nivel sociológico ¿quién vota mi ley? Lumpen proletariado estudiantes universitarios jóvenes precarizados gente que no quiere que lo poco que tienen se lo lleve el estado por impuestos y gente básicamente que quiere forrarse en muy poco tiempo mediante el bitcoin o en OnlyFans enseñando el culo esa bitcoin y OnlyFans son las dos palabras que resumen a la escuela austríaca a eso hay que añadir que es probable vamos creo yo no lo sé pero es probable que mi ley acabe siendo una suerte de sustento electoral de Macri del macrismo en Argentina y la gran burguesía argentina y la oligarquía argentina no quieren para nada aplicar las ideas de la escuela austríaca es decir tanto los obreros de tradición marxista sus diferentes versiones como la gran burguesía conservadora argentina no va a seguir jamás las ideas de la escuela austríaca y es que el auge de la escuela austríaca además yo creo que hay que hay que enmarcarla en un momento de crisis económica incipiente y de pauperización progresiva de de los ciudadanos y por tanto es una es una filosofía y es una ideología básicamente de sociedades en proceso de empobrecimiento sí, sí eso estoy muy de acuerdo me interesaría saber tu opinión sobre un autor que digamos se lo puede considerar liberal libertario en el término de que lo venimos usando más al final de su vida que digamos esta especie de ultraliberalismo llegó con también su decadencia en el sentido de su vejez que es bueno Antonio Escotado que falleció recientemente si no me acuerdo ayer o hace ayer 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 a todo un día tan largo que me pareció que fue hace más tiempo porque bueno uno ve la obra de Escotado y encuentra puede encontrar cosas muy interesantes en su historia de las drogas pero bueno cuando a medida que va avanzando digamos en el tiempo empezó a digamos a dar muchas charlas de fundaciones ultralibertarias negando el calentamiento climático y un montón de cosas que son muy cuestionables ¿cómo evalúas la figura de este intelectual? Bueno en principio intelectuales somos todos porque todos tenemos intelecto o sea que vamos a intentar dejar de utilizar el término intelectual en un sentido elitista en segundo lugar ayer murió Escotado descansa en paz yo yo le mencioné en un tuit y hubo muchos liberales que dejaron de seguirme porque consideraron que yo dije una cosa mal educada con respecto a él yo dije un elogio realmente hice un elogio de Escotado dije que gracias a Escotado que cada vez más liberales en España son abiertamente anglófilos y al mismo tiempo les ha metido en la cabeza que el libre comercio es algo posible cuando es básicamente un mito metafísico no hay libre comercio ni puede haber las tesis de Acemoglu o las tesis del mismo Axel Kaiser sobre estas cuestiones yo creo que han sido ampliamente rebatidas por un libro de un argentino llamado Marcelo Gullo que se llama La insubordinación fundante donde demuestra que eso que él llama insubordinación fundante que no es otra cosa más que el proceso de acumulación originaria que Marx refiere en el capital es lo que permite mediante políticas económicas planificadas desde el Estado convertir a un Estado en una potencia lo que pasa es que a través de la dialéctica de clases estados e imperios hay estados que tratan de evitar que esa acumulación originaria se cumpla en otros países pero no crees entonces acá porque esto sería casi como Acemoglu respecto al ejemplo de Sonora con Estados Unidos y México ¿no crees que estaría defendiendo en cierta manera este Estado que justamente protege la propiedad privada y la propensión a poder acumular? Digamos que no se puede entender el poder económico y por tanto geopolítico de Estados Unidos sin la apropiación legal legítima y violenta que después de la guerra con México y el tratado de Guadalupe Hidalgo les permitió quedarse con estados como Texas y como California que años posteriores fueron los centros neurálgicos de la fiebre del oro y la fiebre del petróleo ahí es donde se ve que la economía es geopolítica sobre todo y que si uno no sabe de geopolítica es totalmente fuera de de juego a nivel de analizar la historia si hace moglu hace esa confesión pues bienvenida sea la cuestión es que es que han sido políticas estatales desde Alexander Hamilton hasta prácticamente la segunda guerra mundial las que han permitido que los grandes burgueses estadounidenses sean lo que son aparte de haberse apropiado de unos territorios ingentes con grandes y enormes recursos naturales que por diversas cuestiones no no pudieron gestionar los mexicanos y los perdieron los perdieron bélicamente es decir la el error descotado hay dos errores graves uno es a nivel histórico y uno digamos que es a nivel de fundamentos en los enemigos del comercio el primero es como le señaló Jesús Maestro es que en eso en esa cuestión de los enemigos del comercio pasa olímpicamente de los tres siglos de monopolio proteccionista mercantil que el imperio español estableció tanto en el océano pacífico como en el atlántico porque su idea del pobrismo de la idea la idea del pobrismo descotado ni está es demasiado cercana a las ideas que Max Weber plasma en la ética protestante y el espíritu del capitalismo es decir escotado hace una una suerte de panegírico de los británicos los estadounidenses y los neerlandeses que por cierto el imperio neerlandés fue potente pero anecdótico en la historia si lo comparamos con un imperio que poco tenía que ver económicamente como era Holanda como es el portugués los portugueses han tenido un impacto histórico universal mucho mayor que los holandeses solo por el tamaño de lo que es Brasil y del idioma portugués en África ya se nota entonces cuando no se tiene en cuenta que un imperio de raíz cultural y religiosa católica como el español logró durante tres siglos desde finales del siglo XV al finales del siglo XVIII hegemonizar toda todos los todo el comercio y el mercado del Atlántico y del Pacífico teniendo como base en el Pacífico Filipinas Guam el Galeón de Manila y su comercio de la plata con China y y y y el desarrollo y del Real de A8 como moneda internacional mediante una economía que no era propiamente capitalista ni tampoco propiamente el feudal porque yo creo que el imperio español tal y como lo señalo en mi libro previsto de la economía es una sociedad de transición entre modos de producción no es ni propiamente medieval ni propiamente capitalista es una suerte de modernidad alternativa que fue derrotada por la por la modernidad anglo-protestante capitalista industrial del imperio británico de hecho Marx tiene la frase que yo creo que mejor define en el capital en una topía de página porque cae el imperio español la frase es ya don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad y el imperio español era don Quijote pues bien eso en primer lugar cuando no tienes en cuenta una sociedad que dura tanto tiempo y que no es de raíz cultural protestante como el imperio español por no hablar de los chinos que ya eran una potencia económica en la época en la que comerciaban con España y lo siguen siendo ahora y de hecho María Elvira Roca Barea en fracasología afirma con razón que por esa regla de tres que Weber afirma sobre el calvinismo habría que decir que la ideología que ha generado en menor tiempo mayor prosperidad y crecimiento económico en la historia ha sido el maoísmo porque jamás en la historia ha habido nunca una transformación económica social y tecnocientífica como la que ha sufrido la República Popular China en los últimos 40 años nunca jamás pero entonces Weber la tesis de Weber ¿verdadera o falsa? entonces o parcialmente verdadera no para mí la tesis de Weber es absoluta y rotundamente falsa porque ningún grupo protestante que él analiza cuáqueros baptistas metodistas etcétera han generado sociedades capitalistas prósperas de hecho los cuáqueros son son absolutamente aislacionistas del progreso tecnocientífico no los cuáqueros no los creo que eran los metodistas de los cuales derivan los amis perdón pero es que ahí viene la otra cuestión es que los enemigos del comercio una historia moral de la propiedad realmente es una historia ética de la propiedad desde la perspectiva de los amigos de la ideología del libre comercio porque no existe ninguna sociedad histórica que sea enemiga del comercio ninguna vamos a ver no ya solo por el tema del imperio español no solo por la cuestión de china y su proyecto de la ruta de la seda es que la unión soviética no estableció el come con aunque tuvo una vida cimera y el come con que es comercio es que la ruta de la seda antes de la conquista de Constantinopla por los otomanos no era una vía comercial que se estaba desarrollando completamente aparte que ejemplos pone de amigos del comercio escotado fenicios atenienses los imperios islámicos que se basaban en razzias y en esclavitud sobre todo los neerlandeses los británicos y Estados Unidos es que no es que porque no habla escotado en su obra causa muerto porque no habla de las de los crímenes y de las barbaridades genocidios explotaciones y masacres que los amigos del comercio han cometido en su expansión histórica porque claro hablar de la unión soviética del imperio de carlomagno o del imperio romano como enemigos del comercio es una estupidez una total estupidez es como cuando Huerta de Soto dice que el imperio romano cayó porque era socialista claro vamos a ver si es que ya socialismo el estado hace cosas pues mal vamos el imperio romano cae por un montón de cuestiones y no solo económicas algunas incluso extraeconómicas demográficas aparte aparte yo creo que ya va siendo hora no ya solo por parte de los marxistas sino por parte de otra gente de que se abandone de manera definitiva esa cierta leyenda negra que la edad media tiene la edad media duró mil años y en absoluto fue un periodo de oscuridad y de estancamiento técnico científico y económico fue un tiempo muy complejo donde 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 el imperio romano de occidente se descompuso el campo ganó preeminencia sobre la ciudad los amos de esclavos se convirtieron en señores feudales y los esclavos en siervos de la gleba y luego eso poco a poco fue generando una serie de inercias que llevaron ya en la baja edad media al predominio de los burgos e incluso las órdenes monacales como la cisterciense de la iglesia católica alrededor de los siglos X y XI y XII se fue extendiendo por toda Europa en un sentido empresarial completamente establecindose en minas y en ríos a través de pues eso de la generación de energía a través del agua por no hablar del invento del reloj mecánico por no hablar de la importancia que tuvo en la posterior división del trabajo de la hora del rezo del horare est laborare que establecieron la iglesia católica es decir la edad media no fue una edad enemiga del comercio en absoluto las tesis de escotado omiten lo que no les interesa y apuntalan aquello que afirma su discurso pero es que ¿qué es a juicio de a juicio de maestro y de rocabarea las tesis de escotado? es partiendo de Kant y de Ortega y Gasset y del idealismo alemán una recuperación de las falsas tesis de Max Weber de la ética protestante y el espíritu del capitalismo que son absoluta y completamente falsas para empezar ¿cuál es el estado en Lander más rico y desarrollado de Alemania? Baviera y Baviera religiosamente que es abrumadora mayoría católica por tanto yo sinceramente sé que se ha muerto descansa en paz pero esto yo ya lo decía cuando estaba vivo a mí me parece que escotado es un bueno en fin mejor no decirlo porque si no la gente se enfada pero no hay problema igual tenemos mayoría de público argentino que ni conoce a escotado así que si te insultas va a ser la poca gente española que ve el programa bueno pero es que como yo voy a poner este vídeo en mi canal me va a insultar gente española yo lo siento pero escotado voy a decirlo suavemente es un autor absoluta y completamente sobrevalorado absoluta y completamente sobrevalorado la gente que le pone a la altura de Gustavo Bueno de Antonio García Trevijano incluso me parece que está completamente fuera de la realidad escotado ni siquiera fue liberal libertario aunque asumó algunas ideas él se definió al final de sus días como socialdemócrata socialdemócrata tendiente al liberalismo como social liberal si se quiere él rechazaba el anarcocapitalismo y además escotado no fue comunista marxista-leninista estuvo más cercano al anarcocomunismo y al anarcosindicalismo que otra cosa o sea que no nos cuenten milongas sobre escotado acá en Argentina bueno subieron los libertarios y líderes de Midley como Álvaro Scalero y subieron vídeos de escotado como una gran figura del liberalismo al estilo esqueleto estriaca y bueno es interesante que hagas esa aclaración no 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 escotado fue un socialdemócrata con tendencias liberales dicho por él mismo soy un socialdemócrata liberal que eso es difícil de definir pero él nunca jamás fue partidario de desestimar el papel del estado jamás y además no era individualista lo que pasa es que fue un tío hedonista que a través de historia general de las drogas trató de demostrar que el problema no es la droga en sí sino el nivel de consumo sin tener en cuenta que que las drogas afectan a cada persona de una manera diferente y o sí teniéndolo en cuenta pero no teniendo en cuenta que las drogas precisamente incluso las reguladas son las que provocan más daño como el alcohol es decir a mí me parece que escotado el mayor homenaje que se le puede hacer como autor es ir a la contra de él de hecho eso es un mayor homenaje que las comidas de polla que están haciendo algunos de sus seguidores como si fuese Dios me parece vomitivo eso es decir con perdón lo digo es lamentable el espectáculo lacrimógeno y patético que hay con él es decir es mucho más yo le estoy homenajeando más criticándole y reconociendo la importancia de su obra que haciendo una comida de ano como están haciendo algunos con su figura cuando analizabas algunos fenómenos hace un rato y analizabas la dinámica de Estado de Imperio estaba pensando tenía digamos el nombre de Roca Barea que estuvo en este programa en mente y ahora la nombraste digamos la citaste me interesaría justo te iba a preguntar qué influencia tenés de Roca Barea cómo evaluás su obra principalmente Inverofobia que fue como la más la más conocida qué tanto te digamos te inspiró qué tanto utilizás sus análisis o sus conclusiones o sus ideas a ver yo creo que Roca Barea además yo he de decir que Roca Barea a mi juicio ha tenido una evolución entre Imperiofobia y Leyenda Negra y Fracasología su último su último libro y creo que algunas ideas que manejaban Imperiofobia las ha ido abandonando en Fracasología cosa que yo celebro cosa que yo celebro porque todavía a lo mejor en Imperiofobia se podían ver algunos dejes liberales que a mi juicio han sido bastante abandonados en Fracasología que a mi juicio además es una obra que continúa la anterior incluso es mucho más radical de sus conclusiones que Imperiofobia lo que sí creo que hay que valorar positivamente de la obra de María Luisa Roca Barea es que la leyenda negra que se ha construido contra España es una ideología que está totalmente insertada en en la superestructura ideológica no sólo de España sino de todas las repúblicas que se independizaron de España y que en cierto sentido justifica el poder y la hegemonía de las clases sociales que hicieron esas independencias y que dura hasta la actualidad y por tanto creo que la crítica a la leyenda negra tiene que ser fundamental para la emancipación de los trabajadores de esas repúblicas y al mismo tiempo para tratar de engarzarse entre ellas e incluso con España y con Portugal y con Brasil en un proyecto que sea de escala universal si no se destruye la leyenda negra es imposible esto no implica ir hacia una leyenda rosa sino en tratar de entender que en tres siglos de historia hay grises no todos blanco y negro y no hay que y para tratar lo malo tampoco hace falta mentir ni obviar lo bueno y positivo que hubo en aquel periodo aparte que yo gracias a la imperiofobia y leyenda negra de María María Roca Marea me enteré de cuestiones históricas que yo desconocía porque cuando yo iba a la escuela jamás nadie me las explicó por ejemplo lo que eran los juicios de residencia yo hasta que no leía Roca Barea no sabía lo que era creo que además y ya hablo desde la perspectiva marxista y esto es algo que algunos propagandistas pubertarios manejan existe además de una leyenda negra antiespañola que ha sido mayormente refutada académicamente aunque sigue presente en la academia pero es muy popular sociológicamente existe una leyenda negra anticomunista que a mi juicio afecta a cuatro cuestiones primero la propia biografía de Marx en plan lo que Escotado hacía que la leyenda negra anticomunista era un vago que vivió de Engels que nunca quiso que mató a sus hijos etcétera a mí me gustaría ver a Escotado un fundador de discotecas y Yonki que vivió una vida de puta madre tener que huir de tres o cuatro países perdiendo todo su patrimonio personal por ser un revolucionario peligroso como era Marx a mí me gustaría haber Escotado en esa situación sinceramente otra parte de la leyenda negra es la Unión Soviética y particularmente Stalin yo creo que hay una ley incluso que el pilar fundamental de la leyenda negra anticomunista es la figura de Stalin y de la Unión Soviética y creo que esa leyenda negra tiene que ser triturada y destruida el problema de la leyenda negra anticomunista es que académicamente todavía no ha empezado a ser triturada destruida me refiero a académicamente no por libros sino en la academia histórica y además deben ser autores no marxistas y no comunistas las que contribuyan a ello por eso yo creo que hay que valorar muy positivamente en las aportaciones de Daniel López que no es ni comunista ni marxista pero sí sabe lo que existe en la leyenda negra anticomunista creo que la tercera pata de esa leyenda es China y es problemático esto porque evidentemente los propios chinos han hecho autocríticas del gran salto adelante y la revolución cultural que yo creo que fueron momentos históricos muy chungos y muy jodidos para China pero que también hay mucho hay mucha leyenda negra leyenda negra que se utiliza hoy como propaganda y la cuarta pata sería ya otro tipo de experiencias comunistas o socialistas que se enmarcan dentro de esa leyenda negra anticomunista incluso experiencias políticas no ciertamente comunistas sino socialdemócratas pero revolucionarias como la del Chile de Allende si nos vamos a autores de la escuela austríaca o liberales conservadores etcétera actúan con respecto a Allende y Pinochet de la misma manera que actúan muchos justificando una violación es decir como llevabas minifalda y se te veían las tetas en la discoteca pues te han violado no ha venido con falda es decir la culpa del golpe de Pinochet la tuvo Allende y su desastrosa gestión es decir ¿qué están haciendo? están justificando el golpe de estado de Pinochet y están justificando la masacre que hizo sobre el pueblo chileno ¿por qué? porque la culpa es de Allende que iba enseñando las tetas por eso te violaron es decir actúan como justificando al maltratador sobre el maltratado y por tanto yo creo que una de las tareas en este siglo XXI por parte de los marxistas es de la misma manera en que muchos están y están logrando triturar la leyenda negra antiespañola no sin dificultades creo que hay que destruir y que hay que triturar la leyenda negra anticomunista de la cual por cierto gente como Rayo Anso Bastos Escotado Huerta de Soto Axel Kahn Weiser y el tío que habéis dicho Agustín Laje y el otro argentino que no me acuerdo cómo se llama que se puso Marquez contribuyen porque son absolutamente negro legendarios de el movimiento comunista internacional y de sus experiencias históricas y lo hacen deliberadamente mintiendo tergiversando la historia y la biografía del propio Marx y aparte y esto es importante para ver la anglofilia de esta gente esta gente bebe de las mismas fuentes que han construido la leyenda negra antiespañola que son fuentes mayormente anglosajonas anglosajonas es muy triste es muy triste que la gente que combate la leyenda negra antiespañola tenga que esperar a que un autor anglosajón diga algo que vaya en contra de esa leyenda negra y sería muy triste que haya que esperar a que a que solo Grover Full publique cosas para empezar a combatir la leyenda negra anticomunista y te digo Grover Full porque es estadounidense y viva y muy bien las obras de Grover Full pero no basta con eso es decir el combate vehemente a esta gente combate también el combate de la leyenda negra anticomunista que está totalmente implantada políticamente entre otras cosas porque aunque la unión soviética ha caído la china está ahí y el fantasma del comunismo que Marx y Engels dijeron que asolaba Europa y recorría a Europa en 1848 ahora recorre el mundo entero y por eso se utiliza comunista como epíteto zaidiente como decía Marx en ese manifiesto contra un montón de regímenes políticos de hecho incluso entre ellos se llaman comunista para insultarse y socialista ¿no? Friedman es un socialista porque está a favor de la intervención monetaria en los estados pues nada y comunismo es hacer cosas y socialismo es hacer cosas y tú y tú pones un parque en un sitio con dinero público ya es un socialismo todo eso sinceramente lo digo debe ser total rotunda y vehementemente atacado y destruido ahora para ir cerrando hay un paper tuyo que bueno ahora no recuerdo el nombre exactamente como era pero trataba la idea de estado en Lenin en Hegel en Marx vos comentabas justamente que Hegel constituía por supuesto al estado fuera de la sociedad civil mientras que Marx lo estudia adentro analizando las relaciones que estaban básicamente las relaciones de producción vos comentás que la idea la proposición es ir hacia una idea de comunidad es decir abolir o sea terminar por una abolición del estado para ir a una idea de comunidad ahora y esto ya se conecta con la pregunta que de hecho Marx al comienzo de la conversación esto es realizable o es más bien como una especie de utopía metafísica en el sentido de comunidad internacional es decir no habría realmente una plataforma estatal que justamente tenga que ser reconocida y que esta idea de comunidad sea básicamente impracticable por lo menos a corto o mediano plazo a ver creo que creo que sea a qué artículo te refieres pero yo no planteo la abolición del estado en ese artículo que fue publicado en una en una revista brasileña si no recuerdo mal de hecho lo que yo planteo en ese artículo y replanteo más ampliadamente la vuelta al revés de Marx y hablas de comunidad porque estoy ahí recuperando la idea de 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 política pero a ver tengamos en cuenta lo que se dice en la crítica del programa de Gota y lo que se dice en el estado de la revolución del Eto el comunismo no debe ser tomado a mi juicio como el fin de la sociedad política ni siquiera como el fin de algún tipo de administración pública ni siquiera se debe de tomar como el fin de las clases sociales ¿habrá clases sociales en un hipotético modo de producción comunista? yo digo que sí aunque sean clases profesionales porque la lógica formal que es lógica de clases también se va a seguir aplicando lo que no existiría en teoría es no existirían las relaciones sociales de producción que conforman las clases sociales típicamente capitalistas es decir no habría ni burguesía ni proletariado pero probablemente habría otro tipo de clases sociales ni tampoco habría digamos un fin del estado en el sentido anarquista lo que habría es una proextinción del estado en el sentido de estructura de explotación y opresión de una clase sobre otra en el sentido capitalista pero yo creo que la idea de Gemmingshaft de Engels debe ser interpretada en un sentido incluso de sociedad política postestatal donde los estados puedan formar ser una parte formal de otras unidades o políticas mayores de la misma manera en que los reinos feudales fueron partes formales de unidades políticas mayores como fueron los estados modernos primero las monarquías autoritarias luego las monarquías absolutas y después pues las naciones políticas que es una transformación interna de las monarquías absolutas mediante un proceso revolucionario es decir Lenin en el estado de la revolución habla de abolición del estado burgués y disolución entre comillas del estado proletario pero eso no implica un fin anarquista ni siquiera un fin digamos de de comunismo universal o de estado universal yo creo que eso no va a ocurrir nunca es decir si se ha dado a entender en este artículo eso que tú dices tendré que revisarlo pero que yo recuerde no iba por ahí la cosa es decir algún tipo de sociedad política aunque sea postestatal algún tipo de administración pública incluso algún tipo de penalización de acciones ilegales seguirá existiendo siempre lo que no va a existir siempre porque a las formas sociales y económicas también se les aplica la segunda ley de la termodinámica es la forma capitalista de sociedad política eso no va a existir siempre ahora entre comillas de nosotros cierro comillas depende que esa sociedad postcapitalista que se construya pueda ser socialista comunista o sea de otra manera porque lo que sí puedo deciros es que una sociedad anarcocapitalista no es capitalista esa es otra de las ideas que yo manejo esta gente está más cerca de Proudhon y de su mutualismo que del capitalismo realmente existente que ha existido históricamente de hecho son más socialistas aunque sea en sentido prudhoniano de lo que a ellos les gustaría admitir pero en fin no hay un final comunalista anarquista en los planteamientos que yo manejo la verdad que muy interesante todo daría para muchísimo tiempo llevamos casi dos horas charlando la verdad que Santiago me gustaría poder hacer otro diálogo para analizar específicamente tu obra La vuelta al revés de Marx la vuelta al revés de Marx casi un trabalengua se me hizo es del revés del revés de Marx perdón así que bueno espero que nos volvamos a encontrar en algún lado si es real mejor pero bueno si es por Zoom también si no me equivoco anduviste por Argentina estuviste charlando con Facundo antes de hacer la nota así que bueno si volvés a venir a Argentina podemos charlar tomando un café de por medio y analizar esta obra que me parece muy interesante y bueno te agradezco por todo el tiempo y bueno eso espero que nos volvamos a encontrar si bueno para mi ha sido un placer platicar con vosotros yo espero que no seáis veganos y si voy a Argentina nos comamos un asado la verdad y nada simplemente decir que yo tengo por Argentina un cariño enorme porque ha sido un país que me ofreció en su momento una oportunidad académica y profesional con la cual yo creo que estoy en deuda y jamás voy a olvidar eso y solo espero en el futuro la verdad que me encantaría cuando sea posible volver a pisar vuestras tierras y aunque sea menos tiempo pues andar por allí pues haciendo lo que haga falta con vosotros y con más gente porque bueno he dejado amistades y la gente por la que siento mucho cariño allá y en fin pues para mí ha sido un placer lo dicho pues que que hayamos conversado en esta ocasión claro pero como todos los invitados tenemos que someterte a la prueba de que nos recomiendes un libro que estás leyendo o un libro que te guste que puede ser de ficción o de no ficción para que lo leas para que lo leamos nosotros y para que lo lea la audiencia uff pues bueno mira si quieres te recomiendo uno de ficción y otro de no ficción así son dos de no ficción voy a recomendaros os voy a recomendar el libro que se acaba de publicar póstumo de Doménico Losurdo La cuestión comunista es Losurdo aunque yo tuve el honor de entrevistar hace años en 2015 falleció como sabéis en 2018 y sus familiares encontraron un libro prácticamente terminado que acaba de editar por lo menos en España el viejo topo espero que en Argentina se edite en los próximos meses y la verdad es que para mí Losurdo junto con Bueno junto con Marx junto con Platón junto con Espinosa junto con Marcelo Gullo con María Vida Rocabarea junto con junto con muchos otros autores de muchas diversas corrientes junto con Lenin junto con Stalin es una gran influencia para mí es decir yo diría que Losurdo ha sido el último gran filósofo marxista que ha habido en en el mundo contemporáneo y el legado de Losurdo y esto también creo que también sería importante decir el legado de de los marxistas italianos que es muy importante pues creo que es a tener en cuenta y os recomendaría ese y de ficción pues me voy a poner un poco friki porque llevo con mi pareja estamos leyendo conjuntamente toda la obra de Tolkien el Silmarillion el Hobbit y el Señor de los Anillos estamos acabando ahora el retorno del Rey yo he leído todos esos libros más antes pero ella no y yo se los estoy leyendo en voz alta y yo la verdad es que simplemente quiero decir que si tenéis pareja y es friki como vosotros de estas cosas de Tolkien haced la experiencia porque os va a unir mucho y eso digamos que mi recomendación es el libro los libros de la Tierra Media pero hacerlo la lectura en un entorno pues digamos parejil romántico que siempre viene bien siempre y cuando pues la muchacha o muchacho o muchache esté esté abierta a esa posibilidad muy tierna la última recomendación agradezco muchísimo Santiago y bueno espero como dije que nos volvamos a ver y saludos y que andes bien bueno pues un saludo a todos vosotros y hasta la próxima